Hola que tal amigos, soy Ángel Emus de Latin News Nueva York y estamos en una alianza estratégica con Gualdivision TNN, hoy estaremos más cerca del pueblo hondureño. Asimismo les invito a ser parte de nuestra gran transmisión exclusiva del desfile de acción de gracias en Manhattan Nueva York. No te lo pierdas, este jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, por aquí por Gualdivision.